El huracán Blast se encuentra en este momento localizado al sur oeste del estado de Michoacán con vientos máximos sostenidos de 130 kilómetros por hora. El Centro Nacional de Huracanes nos está avisando que puede fortalecerse aún más durante esta noche y convertirse en un huracán de categoría 2 a medida que continúa avanzando hacia el oeste. Todos los residentes del estado de Michoacán, Colima y Jalisco en México estarán experimentando lluvias intensas a partir de esta noche acompañada de algunas rachas de vientos de tormenta tropical que se extenderán sobre las costas de estos estados antes mencionados según lo que nos informa CONAGUA y el gobierno mexicano. Además de eso vamos a estar viendo la incidencia que estará causando el INVES 93E que puede ser la depresión tropical Celia con un movimiento de traslación hacia el oeste-noreste que se espera que esté produciendo precipitaciones de lluvias bastante intensas durante los próximos días sobre Guatemala, El Salvador y algunas zonas de Nicaragua a medida que se mantiene estacionario en esta región durante varios días y cambia su movimiento de traslación hacia el oeste en donde los residentes del estado de Chiapas y Oaxaca deben de permanecer bajo las informaciones oficiales del Centro Nacional de Huracanes ante la posible trayectoria de esta depresión tropical Celia que puede llegar como una tormenta a la región sur de México según lo que vemos en los diferentes modelos meteorológicos. Aquí estamos viendo lo que nos muestra el modelo americano en su última corrida más reciente de todas las precipitaciones que estará dejando este huracán Blas sobre las costas de Michoacán, Colima y Jalisco y vemos que aunque se desplace por las aguas del Pacífico esas bandas de nubes se van a estar extendiendo hacia estos estados de la costa occidental mexicana en donde se espera que puedan producirse algunas inundaciones repentinas o los grandes acumulaciones de lluvia que se esperan durante las próximas 48 horas según este sistema se mueva hacia el oeste. Si observamos la intensidad por qué decimos casi de categoría 2 es porque la mayoría de los modelos de predicción están indicando que durante las próximas 12 horas estará convirtiéndose en un huracán de categoría 2 según avance por las costas del Pacífico Mexicano y vemos que los grandes pronosticadores de estos fenómenos están indicando que se fortalecerá rápidamente durante las próximas 12 horas. Además también nos informa el Centro Nacional de Huracanes un pronóstico similar a este y por tal motivo ya decimos que puede seguir fortaleciéndose a un huracán de categoría 2 a medida que avanza por las costas del Pacífico Mexicano. Si le ponemos atención al INVES 93E que ya es la depresión tropical Celia con vientos máximos sostenidos de 48 km por hora pero el Centro Nacional de Huracanes todavía no la ha designado como una depresión tropical debido a que está esperando esa circulación cerrada y vemos que va a estar ocasionando precipitaciones de lluvias muy intensas a medida que se mantenga un poco estacionaria sobre la región de Centroamérica prácticamente sobre gran parte de El Salvador, Guatemala, de Honduras y Nicaragua a medida que se mueva hacia el norte-noreste. El Centro Nacional de Huracanes Muchísimas gracias. Gracias. Gracias.